Música Porque no en graso no sé Le llaman abandonado Porque no en graso no sé Me llaman abandonado Si a mí me gusta que suenen Porque los quiero en graso Si a mí me gusta que suenen Porque los quiero en graso Es demasiado aburrido Seguir y seguir la huella Andar y andar los caminos Sin nadie que me entretena Andar y andar los caminos Sin nadie que me entretena No necesito silencio Yo no tengo en quien pensar No necesito silencio Yo no tengo en quien pensar Tenía pero hace tiempo Ahora ya no tengo nada Tenía pero hace tiempo Ahora ya no tengo nada Los ejes de mi carrera No necesito silencio No necesito silencio No necesito silencio Muchas gracias Muchas gracias a Omar Omar Rivas de Santiago Creo que se nos dijo Que nos prestó la guitarra Bueno Sí, gracias Gracias Omar por la guitarra Joven Rivas Cambié fuera Gracias